Gracias por continuar con nosotros en este programa y ahora queremos tener otra visión respecto de la muerte y la vida después de la vida. Nosotros como ecuatorianos somos también descendientes de la civilización judeocristiana y tenemos mucho que ver con las tradiciones, la iglesia católica que es la predominante en el Ecuador tiene que ver, tiene un de sus raíces en las tradiciones judaicas, el judeocristianismo. Entonces nos pareció muy interesante el escuchar la palabra del rabino, el gran rabino Tomer Rotem. Él es gran rabino aquí en el Ecuador y pertenece a la organización Jabat. Jabat Lubavitch. Gracias por ayudarme con la pronunciación rabino. Bienvenido a este programa. Usted está ya algún tiempo en el Ecuador. Así es. ¿Cuánto tiempo? Ya hemos cumplido 10 años en el Ecuador, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo es usted rabino? ¿Cuánto estudio se necesita para ser rabino? En realidad toda la vida. Pero usted no es muy mayor, es bastante joven. No, no, no. Pero se sigue estudiando toda la vida. Sí. Se educa, el judaísmo se empieza a educar desde pequeño, ¿no? Y justamente hemos venido a Ecuador para compartir la educación religiosa, o sea, el bien que hemos obtenido en casas, ¿no? El rebe de Lubavitch nos manda para difundir los valores del judaísmo, la filosofía del judaísmo según el jasidismo, a lugares lejanos donde no lo hay. Enseñar a las comunidades judías, a los individuos, a la gente judía, a través de ejemplo viviente, los valores del judaísmo, la enseñanza de la Torah y la práctica de los mitzvot, o sea, la vida judía. Ya, esto está sobre todo circunscrito a la propia comunidad judía, porque el judaísmo no es una religión que trata de conseguir más adeptos, a diferencia de otras religiones. Ustedes están trabajando para su propia comunidad. Bueno, no es exactamente. Para el pueblo de Israel, claro que existen los 613 leyes que hay que vivir según ellos, y esto es la misión divina que Dios... 613. 613 leyes que Dios dio al pueblo de Israel específicamente, estudiar la Torah y practicar las mitzvot aquí, practicar los preceptos divinos aquí sobre la tierra, y por eso difundió el pueblo de Israel en todas las partes de la tierra, inclusive Ecuador. Pero para toda la gente, la humanidad, también tenemos un mensaje para el pueblo ecuatoriano también. Los 7 leyes de los hijos de Noé, que son vitales para la humanidad. Después del diluvio, la gente, la humanidad, los hijos de Noé, aceptaron 7 leyes sobre ellos que fueron reconfirmados, confirmados a través de Dios mismo en el monte Sinai. Entonces, estamos publicando también los valores de las 7 leyes noágicas. Bien, nos encantaría hablar más profundamente sobre las 7 leyes y sobre otros aspectos del judaísmo. Pero ahora queremos hablar sobre un tema trascendental, la muerte, que está relacionado con la vida, y también la vida después de la muerte. Cuéntenos cuál es la visión judaica y de su rama, diríamos así, porque usted pertenece a ustedes, Hasidim. Entonces, ¿qué opina el grupo Hasidim sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte? Bueno, vamos a empezar según la opinión mencionada en la Torah en general. La Torah son los 5 primeros libros, ¿no? El Pentateuco. El Pentateuco, pero también estamos incluyendo la Torah oral, que es lo que dijeron nuestros sabios. Y esto estamos hablando hace 2.000 años. O sea que esta frase nos aclara cuál es realmente la vida. La vida está relacionada con lo que es la verdad. La verdad, aquí estamos llegando más a lo espiritual. Adán comió del fruto prohibido. Y en este momento Dios lo llamó y lo expulsó de Edén. Y ahí mismo, en Génesis, Dios está mencionando que está limitando la vida de Adán, que originalmente deberían ser ilimitadas. ¿Por qué está limitando Dios la vida del ser humano? Pues Adán, una vez que comió del fruto prohibido, del árbol del conocimiento que era mezcla de bien y mal, Adán que era absolutamente bien, y el mundo que era absolutamente bien, fueron contaminados. Y para que el mal no exista eternamente, necesitaba llegar la muerte. Ahora, ¿por qué fue contaminado? Fue contaminado por el conocimiento, porque era el árbol del conocimiento. Dice que está el árbol del conocimiento. Pero no es por eso que fue contaminado. Dios se lo dijo. Fue por romper una regla. Así es. Que Dios lo hubiera permitido, después de unas horas, comer del fruto prohibido. Pero él no aguantó justamente estas horas. Por la tentación de Eva, además. Bueno, no vamos a entrar mucho en ese papel de la mujer ahora. Pero, entonces, viene el tema de la muerte. Pero, ¿qué creencia tiene el judaísmo en relación a esa vida futura, después de que nos morimos? ¿Qué pasa con la gente, con el alma, con el espíritu? Bueno, en el judaísmo, ha sabido que el alma tiene su vida eterna. Aquí en el mundo, es el mundo de la oportunidad. Aquí las almas están bajando para cumplir, para hacer bien. Y, por supuesto, que hay la tentación aquí. Existe la tentación. Hay mucha tentación. De todo tipo. Pero aquí es la oportunidad de cambiarse. Uno puede cambiarse de mal a bien en un segundo, en una decisión. Allá ya no tiene decisión. Ya no tiene decisión para cambiarse. Tal como llegó con el paquete, con la maleta que llegó de este mundo, ahí quedó. Imposible para él cambiar su estatus. Después de morir. Así es. Antes de morir puede cambiar. Así es. Por eso tenemos un costumbre cuando entramos al cementerio, estamos metiendo los chichit, los hilos de chichit, que estamos normalmente andando con ellos afuera, que es un precepto divino. Cuando estamos entrando al cementerio, lo metemos adentro de los pantalones. Porque eso lo llevan solo los hombres. Lo llevan los hombres. Así es. Es un precepto que tienen que cumplir los hombres, andar vestidos con el chichit. Pero para no dar envidia a los difuntos, que ellos ya no pueden, pobres, cumplir. Ya no pueden realizar. Entonces usted lo guarda. Entonces lo estamos ocultando para no burlar del pobre, que él no puede. Estaba muriendo para cumplir una cosa de bien, hacer una bondad más, hacer un precepto divino más. Tienes todo el anhelo para cumplirlo. Hemos hablado de cementerios y yo he tenido la oportunidad de entrar en algún cementerio judío. En Cracovia, por ejemplo, un viejo cementerio, en Varsovia también. En donde los judíos sufrieron mucho, porque fueron casi exterminados. Pero en los cementerios lo que me sorprende es que se depositan piedras en las tumbas. ¿Tiene eso algo que ver con esta vida eterna? ¿Con qué tiene que ver? El hecho de poner la piedra es decir que si el difunto necesitaba por sus pecados pasar la, como se llama, lapidación, entonces lo estamos poniendo la piedra, como haciéndole favor, haciéndole favor que lo estamos lapidando. ¿Para qué? Para que su alma pueda subir de grado. O sea, cada piedra que se coloca en una tumba es una ayuda para el alma. Para el alma, así es. Estamos ayudando la conexión entre las almas en los cuerpos y las almas que están ya sin cuerpos sigue. Y los hijos pueden ayudar a los padres que ya no están aquí en este mundo. A través de recitar el rezo de Kaddish, la plegaria del Kaddish famosa, que se recita entre 10 personas en la sinagoga, a través de cualquier gesto de bondad, a través de cualquier precepto divino que está cumplido aquí en la tierra, ellos están ayudando a la gente que ya la oportunidad para ellos se acabó. Pero, sin embargo, el alma está creciendo allá también. Tal como aquí estamos creciendo de bebé, subiendo, madurando en la vida, lo mismo el alma está subiendo de grados y los que pueden ayudar son los propios hijos. La parte física que quedó en este mundo, ellos le pueden ayudar a subir de grado. Muy interesante, vean ustedes como cada cultura y cada religión tiene sus propias tradiciones y sus propias verdades. Queremos agradecerle al gran rabino, Tomer Rotem, por haber estado con nosotros y con ustedes, queridos amigos, vamos a continuar explorando este mundo de la muerte y después de la muerte. Gracias. Gracias a ustedes.